Me encuentro con Son King Rose. ¿Cómo estás? Muy mexicano. Muy mexicano, pues bueno, la vestimenta no es muy mexicana, pero traigo todo el corazón. Exactamente, todo el corazón está en este hermoso país. Dime, ¿cómo celebras a México? Yo celebro a México todos los días, con mis amigos, con la gente que quiero, con la gente con la que trabajo. Para mí eso es México. Oye, México tiene muchas tradiciones. ¿Tú cuál crees que son las más importantes o en particular la que más te gusta? La que más me gusta a mí es el Día de Muertos y el grito también. El grito también. ¿Y cómo se daría un grito de México? Un Viva México. ¡Viva México! Este es el ambiente de las fiestas patrias. Pero yo no voy a poder hablar con él en un mes, pero... Oye, y aprovechando que estás por aquí, dime un refrán que te sepas mexicano o un dicho. Un dicho, más vale solo de mal acompañado. Se los dejamos de tarea para este mes patrio.